que no han podido venir hace tiempitos, pero gloria a Dios están aquí y también un saludo especial para todas las personas que nos están escuchando por Radiovisión, por Radio Luz Kentucky, gracias Padre amado por tu palabra Dios mío, gracias por estar aquí, les invito a leer el Salmos número 100. Si ya tienen, gloria a Dios, vamos a leer en el nombre de Jesús. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servida a Jehová con alegría, venida ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, él nos hizo y nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su prado, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle, bendecir su nombre porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias Padre, porque en verdad para siempre es tu misericordia, Dios mío, estamos aquí para alabarte, para bendecirte, para glorificar tu nombre, Dios mío, Padre Santo, Espíritu de Dios, gloríficate en esta mañana, Señor Santo de Israel, toca cada corazón aquí presente, Dios mío, cada quien viene con sus necesidades, con sus enfermedades, Padre mío, tu mano bendita poderosa sobre aquellos, Dios mío, gloríficate Padre, ahora que estamos aquí juntos para alabarte, Dios mío, Santo de Israel, mi alma te alaba, alaba alma mía a Jehová, oh Dios mío, en el nombre de Jesús, ayúdanos Padre a hacerte fiel, Dios mío, porque tú eres fiel con cada uno de nosotros, Dios mío, gracias Dios mío, ayúdanos a honrarte para que tú nos honres y cómo nos honras tú, Padre amado, dándonos la vida, la salud, las bendiciones que a cada instante lo recibimos, Dios mío, y gracias también por ayúdanos a honrar a nuestros padres, Dios mío, que están lejos, Señor, muchos están enfermos, Padre amado, ayúdanos a llamarles, Dios mío, para darles palabra de vida, palabra de amor en el nombre de Jesús, gracias bendito Dios, ayúdanos a honrar a todos, Dios mío, al pobre que necesita, al que necesita tu palabra, Dios mío, hay mucha gente que se muere sin escuchar, Dios mío, ayúdanos y fortalécenos, Dios mío, para ser unos hijos, Señor, que demos a diestra y siniestra tu palabra, Dios mío, de salvación, bendice esta mañana, mi Señor, gloríficate una vez más, mi Señor, Dios mío, bendice al predicador, al pastor o al pastoral que va a dar tu palabra, Señor, porque tu palabra es, Dios mío, como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuéntanos y disiernen los pensamientos y las intenciones del corazón, gracias Dios mío, por tu palabra viva, Señor, necesitamos una unción en esta mañana, Dios mío, porque estamos, Señor, en victoria, eres poderoso, mi Señor, y también vamos a alabarte, Dios mío, con las alabanzas que llegue como un olor fragante ante tu presencia, mi Señor, gracias bendito Dios, ayúdanos Señor a seguir adelante, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a continuar con las alabanzas, mi Señor, gracias Padre, gloria a Dios, un aplauso para Cristo Jesús, nuestro Salvador, gloria a Dios, poderoso Dios, aleluya, aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, aleluya, poderoso Dios, le damos la bienvenida a los hermanos que están visitándonos en este día, gloria a Dios, bendecimos sus vidas, amén, aleluya. Así que vamos a alabarle al Señor en este día, poderoso Dios. Sí, Señor, aleluya, alabamos tu nombre, Señor, aleluya, cuando creemos en tu palabra, mi Dios, tú derrumbas cada muro, Padre, tú derrumbas cada pared, mi Dios, aleluya, que estés bloqueando tu bendición, Padre, y en esta mañana venimos ante ti, Padre, alabarle y adorar tu nombre, mi Dios, aleluya, poderoso Dios. Adiós, aleluya, gracias, Señor. Adiós, aleluya, gracias, Señor. Adiós, aleluya. Adiós, aleluya, gracias, Señor, aleluya. Cuando yo canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro se rompen las cadenas, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán. Si señor, aleluya. Gracias señor te damos en esta mañana mi Dios, porque podemos venir a adorar tu nombre mi Dios, aleluya. Gloria a Dios. Cuando yo danzo, aplanta a Dios mi fuerza, los muros caerán. Cuando yo grito, si se enemigo escuche, los muros caerán. Si señor, los muros caerán, los muros caerán. Cuando yo grito, si se enemigo escuche, los muros caerán. Si señor, aleluya. Si señor, aleluya. Los muros caerán, los muros caerán. Con gritos de jubiló caerán. Si señor, aleluya. Si señor, aleluya. Si señor, aleluya. Esos muros, Padre Santo, del problema. Oh, tú eres el que derrumba mi Dios, aleluya. Oh, poderoso eres Jesús, aleluya. Oh, poderoso eres Jesús, aleluya. Gracias señor, aleluya. ¡Caen los muros! ¡Caen los muros! ¡Caen los muros! Caen los muros Caen los muros Saltando, saltando, saltando Los muros caerán Gritando, gritando Los muros caerán Saltando, saltando Los muros caerán Gritando Sí, Señor, Aleluya Los muros caerán Los muros caerán Mi cántico caerán Sí, Señor, Aleluya Los muros caerán Los muros caerán Júbilo, júbilo, caerán En nuestras vidas Un fuerte aplauso al Señor, aleluya Poderoso eres Dios, aleluya Gracias Señor Sí Señor, aleluya La palabra de Dios dice En el Salmo 112, verso 23 Grandes son las obras Poderoso Dios Buscada por todos los que las quieren Gloria y hermosura es su obra Y su justicia permanece para siempre Oh moradora de Sion alaba Jehová Grandes son sus maravillas Oh moradora de Sion alaba Jehová Grandes son sus maravillas Sobre los montes y collados San llamado buscaré Grande su hermosura Y al estar en su presencia Gozoso lanzaré Al Señor al Señor alaba Jehová Sí Señor, aleluya Sobre los montes y collados Sobre los montes y collados a mi amado buscaré Grande su hermosura Y al estar en su presencia Gozoso lanzaré Gozoso danzaré Al Señor alabaré Oh moradora de Sion alaba Jehová Oh moradora de Sion alaba Jehová Grandes son sus maravillas Sobre los montes y collados Sobre los montes y collados a mi amado buscaré Sobre los montes y collados a mi amado buscaré Grande su hermosura Y al estar en su presencia Gozoso danzaré Gozoso danzaré Al Señor alabaré Sobre los montes y collados a mi amado buscaré Grande su hermosura Y al estar en su presencia Gozoso danzaré Al Señor alabaré Sí Señor, aleluya Gloria a Dios Sobre los montes y collados a mi amado buscaré Grandes son sus maravillas Oh moradora de Sion alaba Jehová Grandes son sus maravillas Grandes son sus maravillas Grandes Jehová Grandes Jehová Digno de alabar Grandes Jehová Digno de alabar Digno de alabar Digno de alabar Tú eres grande Jehová Grande es tu nombre Grande es tu nombre Tú eres grande Jehová Grande es tu nombre Grande es tu nombre Grande es Jehová Digno de alabar Grande es tu nombre Digno de alabar Digno de alabar Digno de alabar Digno de alabar Tu eres grande Jehová Grande es tu nombre Tú eres grande Jehová Y grande es tu nombre Tú eres grande Jehová Y grande es tu nombre Tú eres grande Jehová Grande es tu nombre Sí, Señor, aleluya, poderoso eres Jesús Porque tú no levantas diariamente, Señor, aleluya Aleluya Sí, Señor, aleluya Los justos se amedran en ti, Señor Conmigo Levántate, levántate, Señor Y que tus enemigos huyan delante de mí Sí, Señor Levántate, levántate, Señor Y que tus enemigos huyan delante de mí Levántate, levántate, Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate, Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijos El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijos Y que tus enemigos huyan delante de ti, Señor huyen delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyen delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyen delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyen delante de ti. Más los juntos se alegrarán, cantarán con regocijos. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Más los juntos se alegrarán, cantarán con regocijos. Más los juntos se alegrarán, El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Sí, Señor, aleluya, y a tus triunfantes, oh, Padre, en cada problema que tengamos, mi Dios, oh, gloria, a ti te damos, Señor. Sí, Señor, aleluya, poderoso eres Jesús, aleluya, gracias, mi Dios, por la bendición que tú nos da, aleluya, aleluya, poderoso eres Jesús, oh, groso, gracias, Señor, aleluya, porque tú eres mi mejor adoración, mi Dios, es que te entregamos a ti todo, Padre, oh, aleluya, mi Dios, poderoso eres Jesús, aleluya, sí, Señor, gracias, mi Dios, en este día, mi Dios, porque tú, mi Dios, eres grande y maravilloso, mi Dios, oh, gracias, Señor, te damos en este día, gracias por todas las cosas, mi Dios, poderoso eres Jesús, sí, mi Dios, oh, gracias, Señor, aleluya, sí, mi Dios, sí, Señor, aleluya, en este día, dígale al Señor con todo su corazón, aleluya, Él es tu mejor adoración, aleluya, Señor, Dios, te adoramos, gracias, Señor, y alabamos y resaltamos tu nombre, Dios, Dios, y mejor adoración es entregarte todo mi corazón, y rendirte todo mi corazón, y rendirte mi vida sin reserva, Señor, es entregarte todo mi corazón, y rendirte mi vida sin reserva, y rendirte mi vida sin reserva, Señor, y rendirte todo mi corazón, y rendirte todo mi corazón, y rendirte todo mi corazón, Toma mi corazón, quiero cambiar Sí, mi Dios Sí, Señor, aleluya, Tú eres nuestra mejor adoración, mi Dios Y cuando Tú entras en nuestra vida diariamente, Padre Tú cambias todo lo que no sea a Tu agrado, mi Dios Te entregamos todo nuestro corazón en este día, mi Dios Para que Tú sigas, mi Dios, moldeando como ese alfarero que Tú eres, mi Dios Gracias te damos en este día, Señor Oh, poderoso eres Jesús No quiero tener un encuentro emocional Quiero encontrarme contigo Y verte, Señor, sentado en majestad Toma mi corazón, quiero cambiar Sí, Señor, aleluya, mi mejor adoración Señor, es entregarte todo mi corazón Y rendirte mi vida Si recibas, Señor Mi amor, es entregarte todo mi corazón Y mejor adorarte, Jehová Queremos ensalzar tu nombre, Señor, en este día, Señor No queremos emociones, Señor, mi Dios Si no queremos tu presencia, Padre Tu presencia en nosotros, Señor En nuestros corazones, aleluya Bendito Dios Bendito Dios Santo eres, Señor, mi Dios Gracias, Señor, aleluya Por todo lo que nos das, mi Dios Tú eres grande y maravilloso, Señor, aleluya Y solamente a ti es nuestra adoración, mi Dios Diariamente, mi Dios Gracias, Señor, aleluya Poderoso es el Señor Un fuerte aplauso al Señor, aleluya Gracias, mi Dios Por darnos esa eterna paz, Padre Por darnos el don de esperar, mi Dios, en ti Y ayudarnos a confiar en ti cada día, Señor, aleluya Tú eres el que nos da la fuerza diariamente, mi Dios Para seguir Sí, Señor, aleluya Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque mis fuerzas no puedo más Dame de tu eterna paz Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque mis fuerzas no puedo más Tú eres mi sustento, Señor Tú eres mi sustento Y tú mi creador Y la última palabra La tienes tú Haz que brote en mí, Señor Señor, mi Dios Haz que brote en mí Tu respuesta, Dios No quiero darme No quiero darme En mi humanidad Haz que brote en mí Tu respuesta, Dios No quiero darme No quiero darme No quiero darme En mi humanidad Tú eres mi sustento Tú mi creador, Jesús Y tú mi creador Y tú mi creador, Señor Y la última palabra Y la última palabra, Señor La tienes tú Gracias, mi Dios Amado Sí, Señor Aleluya No hay nada imposible Para ti, mi Dios Aleluya Porque tú siempre tienes Porque tú siempre tienes La última palabra en todo No importa la situación Que estemos pasando, Señor Aleluya Tú eres, Padre El que tienes el control De todo, mi Dios Tú eres el que nos ayuda En todo momento, Señor Gracias, mi Dios Sí, Señor Tú eres mi sustento Y tú mi creador Y la última palabra La tienes tú La tienes tú Gracias, mi Dios Amado Gracias, Señor Aleluya Porque tú tienes Esa última palabra, mi Dios Aunque nuestros ojos Quizás no te puedan ver Mi Dios Aleluya Tú siempre has estado ahí Y estarás ahí Hasta la eternidad, mi Dios Gracias, Señor Señor, en este día Te damos, Padre Por tener el control total De nuestras vidas, mi Dios Tú eres bueno, Señor Gracias, Señor Poderoso eres Jesús Aleluya Gracias, mi Dios Aunque mis ojos No te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tú, Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Señor, mi Dios Dios, amado Aunque mis ojos No te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Sé que estás aquí Sé que estás aquí Oh, mi Dios Mi corazón Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí, mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí. Aleluya, gloria a Dios, santo. Poderoso Dios, aleluya. Un fuerte aplauso al Señor en este precioso día. Gloria a Dios, aleluya, le damos. Porque solamente Dios es el que hace todas las cosas, hermanos. Pueden sentarse unos minutos, gloria a Dios. Le voy a pedir al hermano Carlos, gloria a Dios, que dé los anuncios y ofrendas en este día. Gloria a Dios. Anuncio rapidito antes que llegue el hermano. El miércoles, hermanos, vamos a ver si estamos aquí a las 7 y 30. Vamos a ver si hacemos limpieza y quitamos los adornos y los globos ahí del aniversario. A todo el que pueda y nos pueda venir a ayudar. Amén. El miércoles a las 7 y 30 vamos a estar aquí para hacer una buena limpieza y quitar los globos y todas estas cosas del aniversario. Amén. Así que Dios me los bendiga. No, de la noche, de la noche, de la noche. Amén. Si quiere venir en la mañana, gloria a Dios, aleluya. Le doy la llave, hermano. No, no. A las 7 y medio de la noche. De la noche, de la noche. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga en este día. Dios los bendiga. Dios los siga bendiciendo más, aleluya. ¿Cómo están en esta mañana? Muy bien. Amén, amén. Yo me estoy gozando, no sé ustedes. Bienvenido, hermano. Yo soy el hermano Carlos, que habló conmigo por teléfono ayer. El martes en su casa. Bueno, déjenme explicar a las personas nuevas lo que nos está queriendo decir el pastor con lo del martes allí. Nosotros nos reunimos los martes para estudio de la palabra, los viernes y los domingos. Los martes son a las 7 de la noche, 7 y media de la noche, perdón. A las 7 es oración, a las 7 y media es estudio de la palabra. A los viernes nos reunimos aquí a las 7 y media de la noche para nuestro servicio, nuestro culto. Y hoy, a las 11 y media de la mañana, lo último que estamos haciendo para poder lidiar un poco con el clima y con esto de las tormentas de hielo y las diferentes cuestiones que hemos tenido en la iglesia a consecuencia del weather, ¿cómo se dice el weather? Del tiempo, gracias. Todavía no se inglesen y se me está olvidando de español, pero aleluya. Entonces, nos estamos reuniendo en diferentes casas de los hermanos y es una dinámica bien bonita porque una vez nos reunimos en la casa, no solo nos gozamos de la presencia del Señor, sino también que nos gozamos como hermanos y compartimos luego del estudio y hacemos otras actividades y tomamos café, chocolate y unas cositas así y contribuimos a la causa del peso y el azúcar. Amén. Pero, sin más preámbulos, vamos a seguir gozándonos en la presencia del Señor en este momento tan bonito que el Señor nos presenta para honrarle de otra manera maravillosa y es con nuestros tiempos y nuestras ofrendas hacia Él. y les pido que me sigan en Proverbios 3, del 9 al 10. Cuando lo digan, digan un amén. Aleluya. Gloria a ti, Padre. Tú eres bueno. Proverbios 3, del 9 al 10, nos dice Honrad a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y sean llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, y por estas promesas que tú continúas, Señor, dándonos a través de la palabra, Señor, para que bendiga no solamente esta iglesia, sino bendiga, Señor, a todos nuestros hogares, todas las personas, Señor, que creemos, Señor, y seguimos tu palabra, Señor, el fiel de la letra, Padre. Y hemos visto, Señor, milagros, Señor, en todas formas, Señor, no solo en la forma de salud, sino en nuestras finanzas, en nuestras maneras de vida cotidiana, Señor, que tú sigas obrando y manifestándote de manera maravillosa, Señor. Bendice, Señor, a todas las personas que van a traer sus primicias aquí a tu templo, Señor, para que tu templo, Señor, siga creciendo, Señor, y siga haciendo obra grande aquí en Elizabeth Town, Padre amado. Bendícenos, Señor, y bendice, Señor, a cada familia, aquel que puede darle, aquel que no puede dar, Señor. Mírale su corazón, Señor, y sigue bendiciéndonos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden pasar. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Le da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Dios me los bendiga, Dios me los bendiga, Dios me los bendiga más. Para mí es un privilegio, como siempre les digo, de estar llevando la palabra de nuestro Señor, que nos ha dejado, le damos la bienvenida a aquellos que nos están escuchando a través de la radio, Radio Luz Kentucky, aquí en la 102.9 FM, aleluya, y también a través de la televisión, bendito sea nuestro Señor, aleluya. Ahora, los niños, ya hablé con los niños, pueden pasar atrás, algunos niños que me preguntaron, pastora, hoy no hay clase. Les prometo que la próxima semana van a ser también, les voy a traer unas sorpresas si se portan bien. Amén. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida a los hermanos, la tarjetita para los nombres, aleluya, para ver si, si este, aleluya. Bendito Dios, ahí parece que se cayó un zapatito. Bueno, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y los que nos están escuchando en este día. Bendito sea el Señor, porque la verdad es que nos gozamos cada vez que venimos al templo. Sabemos que es el templo porque nosotros somos la iglesia y estamos aquí para unánimemente glorificar y alabar al Señor, aleluya. Y cada día el Señor nos enseña un poquito más, ¿verdad?, para aprender un poquito más de lo que ya sabemos. Y hablando de estos amados hermanos, para los que están escuchando por la radio, igualmente entrelazados allá en Luisvio, en Radio Pasión, mi nombre es la pastora Cristela Morales, de la iglesia La Viña, los que no me conocen a través también de la televisión, donde el Señor nos ha puesto aquí en Elizabeth Town, persistiendo y resistiendo y creyendo, aleluya. Porque hay un Dios poderoso, bendito Dios, y es la palabra que el Señor nos ha dado hoy, es una palabra que muchos de ustedes conocen, quizás todos conocemos, aleluya, en Efesios 6.10. Efesios 6.10, una palabra que el Señor me dio, aleluya, para su pueblo hoy. No estamos, nosotros no somos pastores que estamos siempre diciendo y recalcando, sabemos que Satanás y el diablo existe, pero ya está vencido. Es que no tenemos que estar allí dándole como en la gotita y en la gotita, porque sabemos que está vencido, aleluya. Pero hoy, el Señor me ha dado una palabra para este pueblo, la cual vamos a comenzar en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor en este día? Bendito Dios. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Efesios 6.10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Contra qué no tenemos lucha, amados? Amén. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de esta tiniebla de los siglos, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, aleluya. Y le traigo la palabra aquí, también Dios habla hoy, bendito Dios, dice así, y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjense, protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tiniebla que nos rodea. Por eso, tomen toda la armadura de Dios que les ha dado, para que puedan resistir en el tiempo malo, después de haberse preparado bien, mantenerse firmes, aleluya. Yo no sé si el hermano me puede quitar, desconectarlo, para que, no aquí, para la batería, por favor, para que cuando, la vibración. Y verdaderamente le damos gracias al Señor por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Jehová, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has traído con bien, Señor. Hasta aquí estamos bendecidos, Señor Padre Santo. Hasta aquí, Señor, tu palabra, Jehová, nos ha ayudado, nos ha salvado. Padre, nos ha guiado, nos ha dado la fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, llevamos todo pensamiento, Señor, a los pensamientos de Cristo, como dice tu palabra. Sabiendo, Jehová, que esta palabra viene de ti y es tuya, Señor, para aquellas mentes y aquellos corazones, Padre, que ya tú has preparado para recibirlas, Señor mi Dios, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, aquellos que han venido, Señor, enfermos, Padre, tú eres Jehová, Rafa, nuestro sanador, Padre, Santo. Aquellos que han venido en necesidad, Señor, tú eres nuestro suplidor, dice tu palabra, que tú eres Jehová, Jireh, tú eres el Chadá y todo poderoso, mi Dios. Y sobre todo, Jehová, tú eres Abba, Padre, nuestro papito amado, Señor, mi Dios. Yo te pido, Jehová, que tú tomes el control absoluto, Señor, de toda palabra, Señor. Que tú vayas a estar dando, Señor, y vayas a estar dirigiendo todo en el nombre poderoso de Jesús a través de tu sierva. Y todos decimos, Amén, Aleluya. Miren, pueden sentarse, amados hermanos, como el Señor, Aleluya, gracias, hermanos, como el Señor nos dice, a través Pablo nos está exhortando que tengamos, Aleluya, firmeza, que tengamos, Aleluya, que estés preparado para los días malos, que no es con nuestra fuerza, sino que nos tenemos que preparar con las fuerzas de nuestro Señor. ¿Por qué, amados hermanos? Porque lo que nosotros combatimos diariamente, no podemos ignorar las acechanzas de Satanás. No nos podemos hacerlo, ¿verdad? Que no está pasando nada cuando está pasando. Claro, no vamos a estar, como yo les digo, amados hermanos, ver diablos puestos en la sopa, no, eso no, de verdad, pero desde que existe, existe. Y desde que está, está. Por eso es que la palabra del Señor nos dice, no ignoreis las maquinaciones de Él. No podemos ignorarnos y nos manda a fortalecernos en el Señor. Nos manda a vestirnos, a revestirnos. No quiere decir que ya teníamos un vestido puesto, ¿verdad? Pero vamos a revestirnos con el poder de Dios, con lo que Él nos ha mandado a nosotros. ¿Para qué? Para poder vencer en el día malo. Cuando vengan todos esos problemas, cuando vengan todas esas situaciones, cuando vengan todos los dardos que nos tiren, entonces vamos a estar nosotros revestidos de la fortaleza de Dios. Porque no es con nuestras fuerzas, amados. Con nuestras fuerzas naturales nosotros no podemos hacer nada. Porque estamos peleando contra fuerzas sobrenaturales. Por eso que nosotros tenemos entonces que prepararnos sobrenaturalmente. Y somos hijos de un rey sobrenatural. ¡Aleluya! Que nos ha dejado todas las armas para que nosotros podamos vencer. Bendito sea el Señor. Todas las maquinaciones. O sea que nos está dando aquí, Pablo, una alerta. Ahora, mire, ten preparado, fortalezcanse. Porque revístanse, pónganse todas las armaduras, las armaduras del Señor que nos ha dejado. ¿Para qué? Para que cuando vengan todos esos problemas, cuando vengan todas esas situaciones, tú estés cubierto como yo estoy cubierta. Tenemos que estar cubiertos con el poder de Dios sobrenatural. Nosotros humanamente, como les dije, amados hermanos, vamos a fallar. Humanamente nos vamos a cansar. Entonces, ahí es cuando nosotros nos metemos en esas oraciones más. Ahí es cuando buscamos el rostro del Señor. Señor, con mis propias fuerzas yo no puedo. Pero tú, en tu palabra nos prometes que tú sí puedes. ¡Aleluya! Gracias, hermanos, porque con tu propia fuerza tú sí puedes. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Aleluya! ¿Dónde está eso? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Entonces, cuando vienen todos esos ataques de Satanás para nuestras vidas, para nuestras mentes, entonces ahí es donde tenemos que usar el poder de la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás tú has llegado hoy desanimado, tú has llegado quizás cansado, tú quizás has llegado triste, pero cuando la palabra te dice a ti, ¡Aleluya! Que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Mire, no hay fuerza humana que te pueda dar eso. ¡Aleluya! Solamente nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Tenemos que usar, dice, que el casco. Dice, así, voy a leer el 14. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo, que los libres de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Es que no dejen de ustedes de orar, dice la palabra. Rueguen y pidan que Dios siempre guiados por el Espíritu. Manténganse alerta, sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Y también agrega en el 19. Oren también por mí, para que Dios me dé las palabras que debo de decir y para que pueda hablar con valor y dar así a conocer el designio secreto de Dios conteniendo en el Evangelio. El 20 y último dice, Dios me ha enviado como embajador de este mensaje por el cual estoy preso ahora. Oren para que yo hable en él sin temor alguno. Y nos deja estos ejemplos, amados, que de igual manera nosotros tenemos que estar prestos para hablar de la palabra de salvación allá afuera. Para que aquellos que no han escuchado esta palabra que ustedes y yo hemos escuchado puedan tener una relación, porque acuérdense que no es religión. Religión no nos salva a ninguno. Es la relación con Dios que nosotros tenemos. Y entonces cuando nosotros estamos prestos para el Evangelio, tanto por obediencia, obedecer a la palabra de Dios, igualmente de llevar su palabra. Aleluya. Mire, yo les apunté aquí que un principado es de territorio, a nivel territorial. Cuando hablamos de principado, como dice la palabra, no es una cosita, un demonio pequeño. Es algo ya más grande a magnitud territorial. Muchas veces, yo no sé si ustedes han visto, hermanos, que quizás voy a poner este ejemplo y que duele, pero ¿qué pasa? Que muchas madres a veces matan a sus niños y usted ve que de repente saltó otra igual, otra noticia. Y salta otra noticia igual. ¿Por qué? Porque esas son las potestades que están rigiendo en ese momento. Porque tienen autoridad y dominio sobre ese lugar. Entonces, ¿qué hacemos? Usted y yo estamos llamados para combatir y derribar todos esos principados que se levantan, como aquí en Kentucky, que dicen siempre que es reconocido como lugar de sangre donde venían los indios, combatían, morían, y cuantas cosas. Nosotros somos los llamados a romper todas esas maldiciones. Somos los llamados a testiguar que hay un Cristo vivo y que la sangre se pudo haber derramado, pero hay una sangre más poderosa que es la sangre de Cristo sobre nosotros. ¡Aleluya! Muchas veces cuando yo voy a los sitios a evangelizar, me dicen, mira, aquí nadie va a la iglesia. Mira, aquí nadie se va a convertir. ¡Aleluya! Pero así sea uno, aleluya, que se convierta, hemos hecho lo que el Señor nos ha mandado y se han convertido más de uno para la gloria y honra del Señor. Entonces, tú y yo tenemos que seguir. Acuérdate que la palabra nos dice, no es la pelea, no es con sangre, no es con carne, no es con tu vecino, no es con tu hermano de la iglesia o tu hermano de sangre, no es con tus pastores, no es también con tu jefe, no es con nadie, hermano. Muchas veces tenemos esos tropiezos porque quieres que también te salgas de la iglesia, quieres que tú te vayas. ¡Aleluya! Y muchas veces vamos a escuchar y vamos a ver el pasto del otro lado verde cuando aquí estás teniendo una alimentación y allá te lo van a enseñar verde y quizás cuando llegues allá a ese lugar ya no es verde nada, sino lo que te tienen es una carpeta pintada verde. Es que tenemos que tener espíritu de discernimiento. ¡Aleluya! Hermano, tú que me escuchas por la radio, tú que me estás viendo ahora por la televisión, tenemos que pedirle al Señor. Dice que cuando nosotros pedimos, Él nos da. Entonces tenemos que estar seguros y vigilantes porque cuando vengan todos esos tropiezos a nuestras vidas, tenemos ahí la espada de la verdad, la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Potestades! Lo dice la misma gobernadora, lo dice la palabra. Ellos tienen autoridad en otra magnitud más baja, pero lo tienen. Son con su poderío. También son los que el Señor nos está diciendo, mira, estamos peleando con estas potestades contra toda esta autoridad, estos gobernantes. ¡Aleluya! Pero mira, amados hermanos, aunque ellos tengan, Dios nos ha delegado a nosotros aún más. Nosotros tenemos el poder para pisar y que se vayan serpientes y escorpiones, dice la palabra del Señor. Usted no se tiene que dejar intimidar. No, al contrario. ¡Aleluya! Usted tiene que pisarlo. Usted tiene que decirle, tú estás vencido. Cuando se levanten nuestras familias, cuando se levanten nuestros hijos, en nuestros nietos, en las escuelas, en las iglesias, donde se levante, usted como un guerrero del Señor, como un soldado de Cristo, usted tiene que decirle con autoridad que no puede entrar a su casa y que tiene que salir porque Dios le ha dado esa autoridad. Cuando yo de repente veo cualquier movimiento en mi casa, en mi familia, que se quiere levantar, yo le digo, o en la iglesia, Satanás, te equivocaste. Estás vencido y te vas en el nombre de Jesús y ahí comienzo a guerrear. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado esa autoridad. Es que yo tomo la autoridad, pero inmediatamente que tú te dejes vencer a través de tu mente, ya estás derrotado o ya estás derrotada. Porque ahí es donde tú vas a tener tus grandes victorias y ahí es donde vas a tener tus grandes derrotas también. ¡Aleluya! Es que Dios quiere que haya un pueblo que conozca la palabra y que conozca lo que Él ha delegado en cada uno de nosotros como hijos que de un Rey poderoso. ¡Aleluya! Usted no es cualquiera cosa. Mire, aquí Pablo, como dice, como embajador. Usted es un embajador donde usted se vaya, donde usted se pare. Usted es un embajador de Cristo, presto para hablar el Evangelio con su ejemplo, con sus actos, con la palabra. Le hemos dicho muchas veces, amados hermanos, que si no se sabe las palabras, apúntelo, téngalo en el bolsillo, téngalo en su cartera y ahí en el momento preciso, sáquelo y úselo. Las huestes de Satanás se dedican a obstaculizar y obstruir la obra de Cristo. Mientras que muchos cristianos están tranquilos en su zona confortable, los huestes están obstaculizando de que muchos hermanos ya del Evangelio no vengan a la iglesia y que muchos otros estén cegados. Por eso es tan importante, amados hermanos, que nosotros cojamos la responsabilidad y la autoridad de llevar el Evangelio porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo nos exhorta, mira, pónganse firme, pónganse fuerte y no que no estemos solamente, a veces, aunque lo sepamos, no lo tomamos como a conciencia. Entonces, en este día, el Señor te está pidiendo, te está diciendo, concientízate que hay algo que tienes que hacer, no puedes dejarlo allí tirado, no puedes dejarlo en el olvido, fortalécete en el poder del Señor, ¿por qué? Porque Él es tu fuerza, porque no exhorta, verdaderamente, no son con nuestra fuerza como le acabo de decir, sino con la fuerza del Señor, la sobrenatural que viene de Él, porque la lucha no es carnal, sino espiritual. Aleluya, déle un aplauso al Señor que está muy serio en este día, aleluya, gloria a Dios. Mire, cuando nosotros vamos a combatir, cuando el combate de esta milicia espiritual, todo tiene que ser espiritualmente, por eso es que vamos por la fe. Cuando mi esposo estaba en lo militar que se retiró, ya hace cuatro creo años o cinco, si no me equivoco, cuando a Él lo mandaron para la guerra, Él no nada más que le dijeron coge tu maleta y vete, ya Él tenía una preparación, ya Él lo prepararon y aún, aunque ya tenía la preparación, aunque yo no estaba allí, pero yo me imagino que vienen ciertas maneras que tienen que prepararse aún más para la zona que ellos van a ir a atacar, la zona que ellos van a invadir. ¿Qué le quiero decir con esto? Que de la misma manera que naturalmente, humanamente, se preparan ellos y todos los que están en la milicia, de la misma manera, nos tenemos que preparar nosotros. Tenemos que prepararnos, tenemos que usar la autoridad, no es que va a estar como le dije, con miedo, no, 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 no. Prepárese, cuando vienen esos ataques a su mente, que usted no puede hacer nada para el Señor, cuando vienen todos esos ataques a su mente, que usted no va a salir quizás de una pobreza, como están en nuestros países y aún aquí, cuando usted le vienen esos dardos de Satanás, que usted no va a salir de esa enfermedad, que su matrimonio no va para ningún lado y etcétera y etcétera, que sus hijos van a estar de la misma manera, que sus nietos van a seguir peores y que su quinta y sexta generación van a ser aún peor, use la palabra porque la palabra dice que el Señor va a bendecir hasta nuestra quinta y mil generación, no se deje engañar, use el poder de la palabra para combatir las milicias, Jehová Sebaot es Jehová de los ejércitos y si tenemos un Dios que es Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos, Él tiene todos sus ángeles peleando a nuestro favor, quizás usted solamente siente un poquito porque ya Él nos ha dado la victoria, ya Él mandó, dice la palabra del Señor, que solamente usted tiene que pedir que vengan ángeles a cuidarlo y a cubrirlo y Dios le manda a los ángeles, mire cómo Dios nos tiene consentidos, si somos los consentidos nos ama, papá nos ama, ¿por qué? porque Él no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, por eso mandó a su único hijo a estar allí a derramar esa sangre a morir por nosotros porque nos ama, aleluya, es que nosotros nos tenemos que mantener firme, revestido de las vestiduras del cristiano como nos manda las armaduras debidas y correctas, específicas como yo le estoy diciendo que usan en lo militar para llevar lo que el Señor nos ha mandado a llevar como buenos soldados de Cristo que somos, no es cualquiera vestidura, yo me imagino que en lo natural que quizás si van a estar guerreando tienen que tener como los policías, los policías tienen su protector de todas las clases, ellos no van a ir a buscar y hacer una invasión sino protegerse, nosotros aún más tenemos que protegernos antes de salir de nuestros hogares con esas oraciones, antes de también orar por nuestra familia, orar por nosotros, por nuestros esposos, por nosotros mismos amados hermanos, no podemos salir así, así por así, hay que buscar la presencia del Señor, quizás en un momento no le dio tiempo, mire, búsquelo en el carro, vaya orando Señor, tuve que salir a la carrerita porque se me pegó la sábana este día, pero Señor manda tu santo espíritu a protegerme, manda tus ángeles a cuidarnos y etcétera y etcétera, aleluya, porque Señor nos ha mandado una encomienda y es hablar su palabra, aunque Satanás no quiera mantenernos firme, mantenernos buscándole a él, aleluya, porque él es el que está rigiendo, dice que Satanás es el que rige este mundo, es el príncipe de este mundo y con sus ecuaces como digo yo, con sus ángeles caídos, incluyendo, mire hermano, muchas veces, yo este catálogo, cuando estaba buscando la palabra esta semana, a principios de semana, verdaderamente que nosotros creemos que quizás el que está allá en prostitución, tanto el hombre como la mujer, quizás el drogadicto, el borracho que está pecando, que está en adulterio, que está en fornicación, pero hay cosas aún más fuertes que muchas veces nosotros ignoramos, que son todo el mover maligno, de espíritus malignos que están también en contra de nosotros, todos esos poderes, aleluya, que hay una perversidad quizás sexual, aleluya, y usted ni siquiera se da de cuenta, que hay una inmoralidad, hay tantas falsas religiones, hay tantos falsos profetas, hay tantas falsas personas que traen, aleluya, la palabra que yo me quedo admirada, yo me horrorizo como una persona puede estar pecando y puede estar predicando, yo no entiendo eso, yo la verdad que no lo entiendo, porque si estás mal, estás mal, deja que el Señor te renueve, deja que el Señor te sane, deja que el Señor haga lo que tiene que hacer, pero hay que tener una reverencia, hay que tener, aleluya, un amor para el Señor y hay que tener temor también, porque si hubiésemos estado en esos tiempos, si estuviéramos en estos tiempos ahora, como en el tiempo de antes, la gente quedaba fulminada ahí mismo, ahí mismo moría, quizás no quedará fulminada en el instante cuando se levanta o cuando viene a hablar falsedad o predicar cosas de más, un falso predicador o una falsa religión, pero espiritualmente muere y va a llegar el día que también vamos a tener que dar todo, todo, el Señor nos va a llamar a cuenta, aleluya, dice en Ezequiel 28, 14, dice, en la nueva versión internacional, fuiste elegido querubín protector porque yo así lo dispuse, estaba en el santo monte de Dios y caminaba sobre piedras de fuego, quizás usted lo tiene en otra manera, en otra manera de la Biblia cuando estaba leyendo diferentes Biblias de mi casa, dice que esas piedras lo ponen como las estrellas, también, aleluya, así lo había puesto el Señor a ese querubín protector, ese querubín amado, en Lucas 11, 15, dice, pero algunos de ellos decían por Belzebú príncipe de demonios, echa fuera los demonios, eso quiere decir cuando Jesús estaba echando los demonios, antiguamente en el antiguo testamento también le dicen al Dios Egrom que quería que quería decir Dios de las moscas, Belzebú también lo llaman así, Dios de las moscas, si usted no lo sabía, púntelo por ahí para que ahora lo sepa, son diferentes nombres, así mismo como nuestro Dios tiene diferentes nombres, tiene diferentes caracteres, así mismo Él que es imitador también lo tiene, aleluya, Dios de este siglo también nos deja saber la palabra de Dios en segunda de Corintios 4, 4 príncipe de las potestades del aire por eso es que muchas veces yo también cuando estoy predicando en la radio en el programa solo para ti mujer mire yo yo me digo en el nombre de Jesús me voy por los aires y le tumbo las cabezas a todos esos bajales y quizás la persona bueno y esta pero no es que la palabra no está diciendo eso y no solamente por el radio en todo momento la palabra dice que él tiene potestad en los aires y tú y yo estamos llamados a derrumbarlo con el poder que el Señor nos ha dado aleluya bendito sea el Señor él ciega a las personas de este mundo les queda los ciega en su entendimiento y los pone incrédulos para que no le resplandezca la la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios cuántas veces no nos hemos encontrado con esta persona que tú le estás llevando por años el evangelio o quizás le comienzas a llevar y lo que hace es contradecirte lo que quiere es pelear mire no gaste su tiempo peleando con esa persona la palabra lo está diciendo bien claro que aquí el enemigo satanás le pone una venda para que para que la luz del evangelio de la gloria de Cristo no llegue a sus vidas aleluya los pone los cega y los pone incrédulos amén los pone incrédulos para que ellos no puedan escuchar ellos no van a escuchar el evangelio porque el enemigo ya le está por oído no van a leer porque están ciegos no van a hablar porque están mudo y que lo que tiene que hacer usted ora por esa persona orele a Dios ayune por esa persona para que esa persona pueda Dios abrir el Espíritu Santo sus oídos su vista y su boca que no te más muda aleluya bendito Dios 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 es grande no podemos ser estorbados ni podemos dejar que Satanás nos obstaculice él obstaculiza la obra del Señor en Mateo 4 6 dice príncipe como dice de las potestades del aire y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está a Susana le mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie con pie en piedra y esto fue a Jesús cuando estaba en los 40 días ayunando y las 40 noches con el mismo Jesús el Dios mismo hecho carne usted cree que no nos va a tentar a nosotros usted cree que no va a ponerle obstáculos para que usted no siga el evangelio usted cree que él no va a cerrar sus oídos y los va a poner ciego y sordo y mudo si a mismo Jesús lo estamos leyendo que lo hizo entonces nosotros como nos exhorta Pablo tenemos que estar firme y fortalecernos en el Señor para que para no caer en el día malo para que cuando él tire todos esos dardos del infierno nosotros lo podamos parar con el escudo de la fe cuando vienen todos esos temores todas esas dudas cuantas cosas sea usted lo para con el escudo de la fe porque nos pone el casco el casco para que cuando Satanás y su ecuase como yo le llamo le tire todos esos dardos en su mente y para que lo quiera dejar caer ahí esté usted protegido con la palabra del Señor con la sandalia del evangelio con la palabra que es la espada con el cinturón aleluya el cinturón es el que cuida todas nuestras zonas vitales y no nos deja caer en tentación bendito Dios dele un aplauso al Señor en este día porque él es bueno y para siempre es su misericordia primera de tasalonicense dos cuatro y cinco dice sino que según fuimos aprobados cada uno de nosotros por Dios para que nos confíe 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 perdón el evangelio así hablamos no como para agradar a los hombres sino a Dios que prueba nuestros corazones Dios Dios confiado su evangelio Dios ha confiado su palabra en nosotros para que nosotros la llevemos y que él es el que conoce nuestros corazones oiga esto es algo bien bien grande que un Dios todopoderoso que no necesita de nosotros haya este encomendado algo tan poderoso en nuestras vidas tan grande eso es un privilegio amados hermanos hablar de la palabra de nuestro señor aleluya para que así seguamos nosotros ganando esas vidas dice que fuimos aprobados y si la palabra dice que fuimos aprobados entonces usted no se ponga por el piso usted no diga no yo no puedo si lo puedo porque ya dice la palabra en primera de tesalonicense cuatro y que ya fuimos aprobados por él y el cinco dice porque nunca usamos la palabra como lisonjeras como sabías ni cubrimos de avaricia Dios es testigo tampoco la vamos a estar vendiendo tampoco vamos a estar negociando con la palabra porque la palabra el señor nos la dio a través de la sangre de Cristo aleluya y no se vende la palabra no se vende amados hermanos no podemos hacer truques ni podemos negociar con esa palabra poderosa que llevamos del evangelio para este mundo para que se conviertan a Cristo la palabra dice que tenemos lucha cuando tenemos lucha amados hermanos es luchar cuando se lucha es de cuerpo a cuerpo ¿verdad? nadie lucha a la distancia bueno si espiritualmente pero cuando naturalmente las personas ya se van haciendo un montón de maromas aunque me dice el pastor que todo ya eso está fríamente calculado pero yo veo que se dan unos golpes bien fuertes y yo digo pues por más que hayan practicado parece que se les pasa la mano yo creo que es de verdad porque se dan Dios mío pero bien duro y entonces esa lucha es un término de combate de mano a mano como le estaba diciendo lucha con trucos con engaños con todas esas cosas y así mismo es lo que hace satanás con nosotros cuando lucha contra contra el pueblo de Dios nos engaña nos pone una una verdad a media como hizo allá con Eva ¿verdad? ¿por qué? porque él lo que quiere es que nosotros pues moramos espiritualmente aleluya él está en contra de todo lo que es el poder de Dios por eso es que tenemos que estar prestos en la justicia y en la verdad por eso es que tenemos que luchar con la fuerza de nuestro Dios no con nuestra fuerza porque él es el único que puede vencer las oscuridades satánicas en contra de él porque acuérdense que le dije que no es con la carne no es con nuestra sangre aleluya todas esas luchas abominaciones sexuales extremos ocultismos adoración al diablo que se ve ahora por un montón extremados ocultismos todas esas cosas que se está viendo que están adorando al diablo y todos esos seres espirituales demoníacos por aquí hay mucho que usted tiene que identificarlo por los signos que llevan en sus carros men colosenses 1 16 dice porque él porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visible e invisible sean tronos sean tierra sean este visible perdón sean tronos sean dominio sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él solo mediante la obediencia nosotros podemos seguir hacia adelante rechazando todos amados hermanos y presto presto con la palabra de nuestro señor jesucristo prestos aleluya para con esas vestiduras ahí de la armadura de cristo como es el cinto aleluya como es el yermo como es este el escudo de la fe como es el yermo la sandalia todas esas cosas amados hermanos no salga de su casa sin esa vestidura aún en su hogar revístase y vístase porque ahí mismo en su hogar vienen todos ataques también es que nosotros tenemos que estar preparados para que dice la palabra para el día malo presto para el día malo bendito sea nuestro señor la armadura es nuestra mejor defensa para confrontar todo dardo de satanás como abandonar la religión desobediencia que produce confusión y desconfianza a Dios abandonar todo lo que se relaciona a Dios y que trae división todo eso dardo también te tira en tu cabeza mire y no tiene que ser inconverso eso lo pone con los cristianos es que nosotros no estamos este absuelto de todas estas cosas ese mismo enemigo poniéndote todos estos dardos todas estas cosas por eso que tú tienes que utilizar el escudo de la fe el yermo para taparte todas esas cosas en la cabeza cuando viene todo el casco para cuando él viene y te tira todas esas cosas para que tú no vengas a la iglesia para que tú te apartes del evangelio para que tú abandones y no obedezcas a Dios mire cúbrase con la sangre aleluya también podemos poner amados hermanos toda hipocresía el enemigo mire ustedes me conocen para los que me conocen no podemos estar ocultando no podemos estar que este inventando ni diciendo mentiras que nuestro si sea así nuestro no sea no no podemos ser cristianos entre comillas y venir a la iglesia y allá está el hermano y la hermana aleluya gloria a Dios ay pero que hermanita que hermanito más metido con el señor y sal no es que ni salimos de la puerta de la iglesia y estamos usando palabras obscenas estamos peleando estamos gritando y eso livianamente porque hay otras cosas peores que no vamos a estar nombrando entonces no podemos ser hipócritas porque señor aleluya escudriña nuestros corazones dice la palabra del señor como le acabo de mire no puedo cambiar el evangelio esta palabra está aquí no puedo cambiarla porque porque no estamos trayendo un evangelio para poner contento al hermano ni a la hermana estamos trayendo un evangelio que nos ha dejado nuestro señor para que las personas no se pierdan para que las personas no caigan y puedan seguir caminando en lo que el señor nos ha mandado aleluya bendito Dios tenemos que estar revestidos de esa fortaleza y todos esos obstáculos que vienen mire tenemos que echarlo en el poderoso nombre de Jesús aleluya la razón la cual fracasamos o las cosas no nos salen bien es que por consecuencia como nos vestimos como nosotros nos vestimos que clase de vestidura tú te estás poniendo que es lo que tú tienes puesto delante del señor aunque el señor no ven sin ropa pero estamos hablando espiritualmente cuando vienen todas esas cosas como estás tú en tu hogar como estás tú en tu vida espiritual como estás tú en tu familia y allí usted puede poner un montón de cosas aleluya use la palabra acuérdese que no está peleando contra sangre ni carne aleluya sino contra principados contra gobernadores de maldad contra huestes celestiales y todos sus secueces bendito sea el señor es que póngase la armadura en este día adecuada vístase de poder de gloria de victoria aleluya vístase como el hijo de un rey poderoso que le ha dejado autoridad a usted para vencer todo obstáculo satánico que quiera venir a su vida o en contra de su familia o en contra de todas las cosas del señor amén gloria a dios vamos a pararnos bendito dios vamos a darle también la bienvenida a los hermanos que están visitándonos a la hermana Ingrid Hernández aleluya y también le estamos dando la bienvenida a su esposo Osmani Hernández bienvenido hermanos hermano Carlos los invitó y si no tienen una iglesia donde asistir y dios todopoderoso le da la luz verde como decimos siempre que hagan de esta su casa aleluya pero sea de una u otra manera aleluya aquí tienen unos amigos unos hermanos incondicionalmente unos pastores incondicionalmente aleluya padre en el nombre de jesús vamos a pararnos para despedirnos te damos gracias por esta palabra poderosa Jehová porque aunque la hayamos escuchado muchas veces señor muchas veces también se nos olvidan padre celestial te damos gracias padre porque hoy nos ha retado nos ha retado sabiendo y preguntándonos señor que nos revistamos quiere decir que no tenemos vestidos adecuados señor mi dios y en este día señor mi dios hemos tomado la autoridad tuya señor Jehová para decir eme aquí para revestirnos señor con esa vestidura que tú quieres que tengamos señor de la armadura de cristo señor de las armaduras tuyas padre padre te pedimos señor que seas tú cada día dándonos esa fortaleza como dice tu palabra que viene de ti señor que seamos prestos señor para llevar el evangelio que seamos señor prestos para buscar de tu palabra que seamos prestos señor mi dios de andar en obediencia a ti padre padre te damos gracias y bendecimos a cada uno de los hermanos que nos están escuchando y al pueblo de la viña que están aquí señor padre que tú abras la puerta de los cielos y obede la gloria y que deje caer bendiciones hasta que sobreabunden en sus vidas y no solamente para ellos sino también para su familia para sus hijos para sus nietos señor adonde quiera que se encuentre señor y si todavía padre santo ellos donde quiera que se encuentren padre no han conocido al señor o haya alguien entre nosotros que aún padre no te conoce señor padre santo aleluya declaramos que así será que te conocerán padre santo te damos gracias señor vamos a ir para nuestros hogares padre pero sabiendo señor mi dios que tú nos vas a seguir hablando todos estos días y que tú vas a mandar ángeles y arcáñeles alrededor de nuestros autos para protegernos y llevarnos con bien señor y que nos vamos a seguir gozando con nuestros seres amados padre santo y vamos a seguir hablando de tu palabra en el nombre de jesús señor padre te doy gracias señor y el pueblo dice amén si alguno está necesitado de oración puede pasar adelante aleluya y si no estamos despedidos sí pues podemos pasar allá atrás porque tenemos un cafecito aleluya que y y y y Gracias. 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 Gracias.